Hola, soy Raul Esteban Valencia Gil, hombre de 33 años, licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia. Vivo con VIH desde mis 18 años. Actualmente soy activista en el tema a nivel nacional. Coordino la Red Nacional de Jóvenes Positivos de Colombia y hago parte de una hermosa organización que se llama Fundación Raza. Soy una persona que quiere contagiar lo bonito que es vivir con VIH, porque eso sí se puede contagiar, el VIH se transmite. El diagnóstico en la familia creo que siempre va a generar algunos asuntos de tensiones, sin embargo considero que es la principal red de apoyo que podemos tener las personas que vivimos con el diagnóstico. Con una red de apoyo como la familia, nuestro proceso para asumir y tramitar todo lo que se nos viene encima con el tema del diagnóstico del sistema de salud va a ser mucho más fácil. Mi nombre es Elci del Socorro Gil López, mi edad 71 años. Raúl de Jesús, Valencia Ángel, 74. No, no, no sentía yo como ese, no, pues como lo iba a ofender así, a recriminar, no. Fue una bendición haber tenido el VIH porque le ayudaba a mucha gente y él está súper bien. El VIH es una enfermedad común y corriente, para mí pues. Y es una enfermedad que es tratable y muy bueno, desde que sepan llevar todos los remedios y vayan bien a las cosas, les va a ir muy bien. Un diagnóstico nunca es una barrera, nunca es una tragedia. Un diagnóstico es una oportunidad. Cuando nos diagnosticamos a tiempo con VIH, siempre va a haber ganancias en nuestra salud, en nuestra calidad de vida y en nuestro proyecto de vida. Por eso es muy importante acceder a la prueba.